Hay tiro de esquina, le pegó Bravo el balón al área, no podía conectar la cerda, aparece por allí Beglio, el balón le va quedando ahora a Fraquia, viene la pelota al área nuevamente, la despeja en primera estancia nuevamente Platero, el balón le vuelve a quedar al Bohemio, por intermedio de Wagner va recuperando la pelota Guillermo Wagner, a punta de pierna derecha, levanta el centro, no era bueno, igualmente la pone en órbita nuevamente el colombiano Guirre, no lograba conectar por allí Mauro Méndez, la va despejando ahora el futbolista Ancheta, el balón vuelve a hacer dominio de Wander por intermedio de Wagner, este la va dejando en corto ahora con la cerda y este gira la pelota para que la tenga Juana Costa, se acomoda en zona final ahora el Montevideo Wander y avanza, balón controlado Alex Cerro Largo, la va dejando para el colombiano Beglio, otra vez viene la pelota para Costa, ahí va Costa filtrando bien la pelota para el Leopay, se te entrega el balón para Costa, este lo pone a correr a Riolfo, avanza sobre el sector derecho de Rolfo, viene el centro, la despeja Ángelo Pizorno, el rebote le vuelve a quedar a Beglio, ahí la va teniendo Beglio, domina bien el balón, juega la pelota para Costa, otra vez viene para Beglio, peligro, la pelota viene para Riolfo, remata el arco, el arquero, y el arquero irrazaba al señor, así señor pone la mano muy firme para aguantar ese gran remate de Diego Riolfo y ahora el contraataque es para Albion, Cayorda viene para Neris, se viene Neris, se mete en el área, lo dejo por el camino de Robarren, remata el arco, gol, 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 de Albion, José Neris, José Neris, pero qué cambiante que está el partido, dijo Saccion en un instante, el contraataque letal, terrible pase, le metió al peto a Maximiliano, cayó en el vacío, por allá llegó, en velocidad José Neris, con un amague, dejó por el camino, a Ignacio Darro Barrenes, remató, justita, pegadita, cerquita del vertical izquierdo Darro Barrenes para mandar la pelota a la Piola, grítelo, festéjelo, ahora gana Albion 1 a 0. Y cumpliendo feliz, José Neris en el día de su cumpleaños de costa a costa, Albion, que había sido más que Wanders en este partido, que había tenido las ocasiones más claras, y con el cambio de Cayorda, que vio la posibilidad de habilitar al 28, que venía como un tren, cuando atacaba Wanders en el anterior y razaba, le ha sido fundamental para mantener el cero en el arco del conjunto de Albion, salió a toda velocidad del equipo, que viste de rojo y azul, apareció Cayorda, habilitó a Neris, que gambeteó de Robarrenas, remató con pierna derecha, pasa a ganar Albion, justifica la victoria, Albion 1, Wander 0, aquí en el Saroldi. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Habrá tiro de esquina para el movimiento, entonces le va a pegar la pelota a Cuagliata, ahí viene el centro del número 10, va a buscar la pelota el colombiano Aguirre, lo tomaba al rematelar, gol, 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 de Wanders Méndez. Mauro Méndez, señoras y señores, aprovecha una pelota que quedó sucia en el área de Albion, conecta de pierna derecha Mauro Méndez, para vencer la resistencia del monito y razaba el de gran partido, grítelo, festéjelo, ahora Wanders y Albion empatan 1 a 1 en el Saroldi. Y será entreverada y será suya y que le importa a Mauro Méndez, sí, le cometieron incluso penal, me parece, allí los futbolistas de Albion, pero muy forzado y prácticamente desde el piso de pierna derecha, Méndez logró sacar el remate, Wander lo empata, queda poco, queda poco, pero Wander seguramente quiera luchar por la posición de liderazgo de forma individual, no quiere compartirla con Deportivo Maldonado, en el entrevero, se impuso Méndez en el área chica y ahora Albion 1, Wanders 1. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI.